Sí, eso es. Al final sabemos todos que hicimos un mal partido contra el Atlético de Madrid, pero bueno, eso hay que dejarlo a un lado sabiendo que hay cosas que mejorar, ¿no? Y bueno, la mejor manera para mejorar es sacando los tres puntos contra el Levante y viéndonos en la tabla en posiciones ahí arriba, ¿no? Sí, hombre, yo creo que aunque perdamos también siguen abiertas, ¿no? Pero sí que es positivo después de dos jornadas que no hemos conseguido los tres puntos, pues conseguirlos en casa, ¿no? Y seguir siendo fuertes y luego pues intentar puntuar, ¿no? Como hicimos el día de Getafe fuera de casa. Sí, sí, eso ya lo he dicho, ¿no? Es el que confió en mí, estando en segunda B, me dio la oportunidad no solo de debutar, sino de sentirme importante en el equipo y disputar muchos minutos y la verdad que bueno, siempre voy a tener palabras de agradecimiento a Joaquín, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Al final el otro día sí que jugué 90 minutos, no llevaba jugando mucho tiempo, pues 90 minutos y bueno, lo que hay que hacer es, como he dicho siempre, ¿no? Aprovechar los minutos que te dé, habrá partidos que estoy seguro que me darán más minutos y bueno, pues esos minutos aprovecharlos para que el entrenador también pueda seguir confiando en mí, ¿no? No, para nada, no, no, no. Yo creo que cada jugador tiene un rol, no todos podemos tener los mismos roles dentro del campo y no me importaría ser revulsivo o lo que sea. Yo lo único que quiero es ayudar a este club, que es el que, pues del que me ha dado tantas cosas y bueno, pues habrá años que pueda ser revulsivo, otros años que juegues más, que juegues menos, pero lo importante es que este club siga ahí arriba, ¿no?